El proyecto que iniciamos ahora entre Ocagua y Isglobal, yo diría que es de esos proyectos de nueva generación. ¿Y por qué de nueva generación? Porque si algo nos dice la agenda de los ODS es que ya no podemos seguir trabajando en compartimentos estanco y que no podremos conseguir el objetivo 2 si no somos capaces de intervenir en el 3 y en el 4. Dicho de otra manera, no podremos conseguir que el acceso al saneamiento y al agua potable sea una realidad si no hay también componentes de educación, componentes de celebridad. Tampoco podremos conseguir el de salud si no conseguimos el acceso al agua potable. Por tanto, esa interconectividad entre objetivos es lo que nos ha llevado a sentarnos juntos en un centro de investigación de malaria y de otras enfermedades como Mintos, los los aros intestinales que sufren muchos niños y niñas, y una organización no gubernamental como Ocagua que trabaja precisamente para permitir el acceso al agua potable y al saneamiento. El conocimiento de ambas organizaciones permite poder trabajar juntos en un proyecto que tiene un efecto multiplicador. De alguna manera, el conocimiento que es global y que el CISM tiene sobre las enfermedades y la carga de enfermedad sirve para poder poner en marcha un proyecto que el saneamiento y el agua potable va a permitir mejorar las condiciones de salubridad de los niños y niñas. Nuestro papel ahí es medir si realmente esas intervenciones en mejora del agua mejoran la calidad de vida de los niños y niñas y su salubridad, si mejoran y reducen el número de parásitos intestinales que tienen, y también el poder, con ese conocimiento después, volver a planificar políticas de acceso al agua potable y al saneamiento distintas, con mayor impacto y que sean más eficientes. En definitiva, es un win-win. Trabajo de dos organizaciones muy distintas, pero que trabajan con el mismo objetivo, el desarrollo, y que suman esfuerzos y capacidades para conseguir un resultado común. Y para mí es uno de los proyectos más interesantes que hemos puesto en marcha en los últimos tiempos por esa innovación y por esa capacidad multiplicadora en los resultados. El proyecto de agua y saneamiento que inició ahora en novembro en un puesto administrativo de Maruano, que trae consigo un componente de inovación inicialmente para la localización del propio proyecto, que es un agua que, por primera vez, comenzó a trabajar en el distrito, concretamente en el puesto administrativo de Maruano. Este proyecto, de cierta forma, a nivel de actividades, es un poco a continuidad de lo que era el proyecto pasado, también de agua y saneamiento, en los primeros cuatro resultados, pero tenemos el quinto resultado que trae un componente inovador al propio proyecto, que es, de cierta forma, aquello que va a traer alguna diferencia de este proyecto comparado con el proyecto pasado, que es la cuestión de la pesquisa de las enfermedades negligenciadas, para que se faça una comparación de prevalencia de las enfermedades negligenciadas en escuelas y barrios que tienen acciones de promoción de higiene y agua potable, y aquellas escuelas y barrios que no tienen esa componente de voz. Gracias.